cuestiona las determinaciones de la justicia. Nosotros no creemos en la impunidad, no creemos en los abusos del poder, es por eso que estamos presentando esta denuncia, porque queremos llegar al fin de lo que ha ocurrido el 24 de agosto, estamos a un mes de que presuntamente el gobernador de Oruro hubiese estado en la ciudad de Tarija en estado de ebriedad. Entonces hemos presentado esta denuncia y vamos a hacer el seguimiento correspondiente porque lo que decimos es que queremos que el abuso del poder se termine. Hemos visto con mucha pena que al gobernador de Chuquisaca, por ejemplo, se lo ha favorecido y ha salido él sin sentencia y tampoco se le ha objetado lo que él habría hecho un abuso contra una mujer. Entonces ahora nosotros lo hacemos en el departamento de Tarija. Queremos que se acaben las injusticias y que los que denuncian sean beneficiados, no que sean los que sean sometidos a esta injusticia. Es lamentable ver en Bolivia que los que denuncian son los que son perseguidos y los que son denunciados salen favorecidos. Bueno, vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Lo que queremos decir es basta de impunidad, basta de abuso de poder y para eso estamos presentando esta denuncia. Vamos a pedirle al fiscal de distrito que sea objetivo, que sea claro y que sea contundente y que le dé a Tarija los visos de que se actúa de acuerdo a la norma. Gracias. Gracias.